muy buenas noches cómo estamos bienvenidos a un día de dibujo cuarentena al más damos inicio a esta transmisión ajusten sus cuadrados desecho en sus círculos y comenzamos qué tal cómo estamos vamos a comenzar la clase dentro de unos siete minutos así que si quieren prepararse un cafecito agarrar un poco de agua o si tienen alguna comida o refrigerio listo para corticar ajusten sus cinturones que la clase de hoy pero va a estar interesantes espero que les guste quien ya está en el vídeo quien ya está acá conectado conmigo o he sido abandonado totalmente bueno vamos a ajustar mi no sé cómo se llama esto como se llama el que se ponen colores audífonos por el que más reporten celos que están en vivo lo que están en el directo por favor reporten sé quiénes son dentro de 56 minutos empezamos así que tienen un poco de tiempo todavía para poder ir traer hojas lápices borrador algo para comer para tomar prepararse un café que en breve empezamos ustedes me logran escuchar bien o sigue habiendo problemas como ayer al día de ayer no me estaban escuchando y a veces la música estaba un poco fuerte así que si es que me están escuchando les pido por favor si pueden avisarme en comentarios qué tal está el audio yo tengo que hacer una transmisión en instagram también para avisar si hago un directo en instagram normalmente el instagram avisa lo máximo posible entonces podemos estar más personas bueno wow chau 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 instagram ca esta vivo Vamos a pilonar un rato Porque en breve Dentro de unos 4 minutos Comenzamos La clase de cuadrados Acá en Youtube Y Voy a hacer desaparecer Esto un rato Y De esa forma Dar una invitación a todos los que Quieran sumarse Al directo de Youtube Para poder aprender un poco Hoy sobre los diseños Cuadrados Saben que hoy estuve Haciendo Estuve haciendo Chipa Pan de queso Estuve haciendo Como se llaman Calzones Los calzones Son A ver a ver Son algo así Es una masa Rellena de carne Que tiene Esta formita triangular Nos queda 3 minutos Para que comencemos La clase Gente que me está viendo Youtube Repórtese Quienes son Por Dios Nombre Nombre y apellido Vamos Por orden alfabético Por favor Yo siempre era Último en la lista Ese era mi don Mi maldición Era ser último En la lista Porque entregabas La tarea tarde Pero a la hora de salir Del A la hora de salir del colegio Es como Te quedas Hasta ser el último Vamos a dibujar un ratito Mientras esperamos Faltan Dos minutos Para poder comenzar Hablando de calzones Y acá cenando Arroz blanco Por 12 Oh DJ Hija de mil Como Por Dios Bueno Yo estuve Desayunando Pollo Almorzando Pollo Durante Toda esta semana También Así que Te comprendo Letradito Es comprensible Acá cerca de casa Está muy barato El pollo Y Hay que aprovechar Es que trajimos Como para que Nos dure Toda esta cuarentena Entonces Se hace Bueno Se varía Porque gracias a la cebolla Al tomate Puedes Ir Variando Tu Tu menú ¿Verdad? Tipo A veces le pones Solo cebolla Con algunos condimentos A veces le pones Cebolla y tomate A veces salteas El pollo A veces hervís A veces al horno Capo Iván Relax Después de hacer Medicina Ver dos tutoriales Hola Ceda Casos ¿Cómo estás? Gracias Pasate por YouTube Y vamos a empezar La clase Son las 10 Comenzamos Bueno Chao Chao Nosotros Estuvimos tocando Un tema Muy importante Que son Las formas Empezamos con El Triángulo Nos fuimos Al Círculo Y ahora Empezamos A tocar El cuadrado Muchas figuras Nosotros podemos Deducir Que tienen Formas Cuadradas O bases Cuadradas Pero otras No Yo acá Deje un Pequeño Mensaje Que es Que leí Me gustó Es Conocer La esquina De tu cuadra Tal vez Sea importante Así sabrás Cuando Doblar Cuando Te dan Una dirección Cuando Te dicen Que te vayas A tal lugar Normalmente Acá Te dirían Algo Como Vos te vas Hasta la arribada Arribas Arribada Y luego Baje a la bajada Te dobla ahí En el manera Y ahí Retoma otra A la izquierda Y Ahí hace una Hace un Llevoleada Y te va Derecho Y te va Derecho Así Un buen Tiempo Mucho tiempo Te va Derecho Y ahí Va a llegar A un lugar Donde Bajada Y se bajea Todito Y cuando Bajea Todito Retrocede Porque antes De bajear Todito Hay un semáforo Y si ya No está Más Vecino Hasta el señor Ese que vende Periódico Bueno Es Don Julián Se llama Decirle mi nombre Él te va a decir Donde es El lugar Donde tenés que entrar Hola 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 Lady Marvel Hola Vale Hola Yamile Ya empezamos la clase Acá en Youtube Y estaba dando Una explicación De Por qué Es importante Conocer La esquina De tu propia Cuadra Así vas a poder Saber En dónde Doblarte A partir De dónde Seguir la dirección De encaminar Tu línea Tu paso Esto es aplicable Tanto al dibujo Como para la vida Luego Acá tenemos Varios personajes Tenemos Le tenemos al Me olvidé Cómo se llama Por Dios Se me fue el nombre Pero este es de Los Padrinos Mágicos Que es Un empresario avaro Está Dexter Le tenemos A Pedro A Sordo De One Piece Jack De Samurai Jack Y Ahí se me olvidó También el nombre De este boludo Que es el bravucón De los Padrinos Mágicos Uno de los bravucones De De Los Padrinos Mágicos Y Algo que tienen en común Es El diseño Cuadrado Que tienen todos Y cómo Su personalidad Aunque Sean distintas Dentro de El carácter O La ambición Que tiene cada uno Es distinto Algo Tienen en común Que es Esa Sobriedad Esas ganas De Ver el dibujo Y que no te cause Ni Tanta alegría Ni alegría A veces Y vos digas Ah mira Este es un personaje Serio Este es un personaje Malo Este es un personaje Sin plomo Este es un personaje Egocéntrico Este es un personaje Que busca algo Este es un personaje Avaro Cosas que no se podrían lograr Si El personaje Fuera Circular Entonces Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con los Picapiedras Normalmente Nosotros Justo me está haciendo Una videollamada Mi cuñada Creo que Me hace la videollamada Para que le hable A mi sobrino Esperen un rato Se perdió Se perdió la videollamada Bueno No importa Lo que les decía ¿Quién de ustedes Acá? Wow Creo que yo Al salir de Instagram Corté el directo Verdad De Instagram Los dejé en pausa Ahí está Bueno Seguimos Perdón ¿Quién de ustedes Conocen los picapiedras? Alguien que esté Viendo el directo Tanto en Instagram Como en YouTube Conocen los picapiedras Yo cuando era pequeño A mi me gustaba mucho Ver los picapiedras Pero Yo por ejemplo No podía aguantar Voy a cambiar de color Voy a crear una capa No Yo no le podía ver Mucho tiempo A ella A él Ni a ella Y nunca entendí Por qué Uno luego O sea Una de las características Principales Es el sonido Pero luego del sonido Hola Kanko Hola Leo Hola Nico Hola Chantal Algo que a mi por ejemplo Me Me causaba Repeluz Es verle a los personajes Y escucharles Pero por qué verles Y es que Los diseños que son cuadrados No son dinámicos No son dinámicos No te causan esa sensación de Me voy a sentar a mirarles ¿Por qué? Porque tienen esquinas Y en un mundo Y en un mundo Y en un mundo Donde nosotros Evolucionamos En base a la sobrevivencia A la supervivencia Sería la palabra Creo Nosotros detectamos Pero hace poco Se hizo como una especie De remedio Intento de sacar adelante La serie nuevamente Y Obviamente Para las personas Que son de los 90 Es como No ¿Qué hicieron con los personajes? Le quitaron su esencia Pero Al volverlos Más blanditos Hay como una Unas ganas más De De no sentir Como que algo anda mal Entonces ¿Qué hicieron? Fíjense que acá Voy a Poner unos colores Rosas Fíjense que acá La base del dibujo Prácticamente todo es Voy a hacer con un verde Todo es cuadrado O sea Sus pies son cuadrados Su cuerpo es cuadrado Su cabeza es cuadrada Obviamente Por ejemplo Acá Cambia Hay una Pequeña Intención Vieron como De Ed 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 Y Eddie La intención Fue cambiando Pero Se sigue manteniendo Esa línea Que es Voy a cambiar A un rojo De mantener El cuerpo Con esta estructura De encajarlo En algún punto Y de alguna forma Ir creando Esa sensación De Incomodidad Porque En esa época Era una situación Era un contexto Diferente Por el cual Algunos dibujantes Va cambiando Lo vuelve Más El dibujante En los 90 El diseño Cuadrado Que manejaba Ed Diedi Lo deformaba Doblando Justamente En las zonas Donde La esquina Lo necesitaba Obviamente Tiene algunas Otras formas Triangulares O circulares Pero son Prácticamente Accesorios Referentes A la ropa Pero las zonas Donde prácticamente Se va doblando Son las esquinas Referente A cada sección De cada Cuadrado Que encarga Cada parte Del cuerpo Esto es En los 90 El pelo Pero Fíjense Como acá Prácticamente Está totalmente Rota Esa idea Vamos a mover esto En que proyecto Pueden servir Personajes Cuadrados Ya voy a ir A eso Vamos a desarrollar Toda la clase Si es que Se quedan Vamos a desarrollar Toda la clase Y vamos a Pensar muy bien En eso Porque No siempre Es Todo cuadrado Todo círculo No A veces Puede ser Que solo uses Cuadrados Pero En la mayoría De los casos Vamos a Hacer mezclas Acá Por ejemplo Este es el diseño Este es el enfoque Que ahora Y voy a usar El de Edomás El diseño Ed Acá voy a dejar Aparte El diseño Control D Un rato Fíjense Como En este caso Ya no hay Esa intención De que Todo Parezca Como que Algo está Mal Como un huevo Aplastado En el suelo Porque Cuando se creó Esto Creo No se En que Situación De los 2000 Fue Pero Ya son Los 2000 Son Son Los 20 De ahora Ya es Una situación En donde Temas De guerra Opa Prácticamente La mayoría De las personas Tienen Una Estabilidad Económica Más Normal En donde Se pueden Valer Por sí Mismos Es mucho Más Tranquilo Y el diseño También Te da Esa sensación De más Suavidad Por lo tanto Se aprovecha Del diseño Cuadrado Y no sale Del diseño Cuadrado Pero Le agrega Curvas A ese diseño Cuadrado En vez de que Esto sea así Justamente En esta esquina De acá Es donde Va a romper La curva Y trae El cuello Justamente En esta parte Es donde Entra El cuello Y En vez de hacer Una recta Aca Aprovecha El diseño Cuadrado Y sobre Las rectas Las curvas Las hace Curvas También Para poder Ablandar El diseño Y que no sea Tan Incisivo Tan Invasivo A la vista No estamos En una época De problemas Entonces no Necesitamos Demostrar Esa idea Porque la gente No tiene Esa idea De que Estamos en problemas En estos momentos Bueno Eso estaría mal dicho Ahora Pero me refiero Al dibujo En su contexto En el que fue creado Yo estoy en el directo ¿Vos estás en YouTube? Nadie no me está escribiendo En YouTube Nadie me está diciendo Hola Ya llegué Malditos En fin Incluso Se aprovecha De La verticalidad De La estructura En la cual Se para O se edifica El personaje Que es esta Para poder Desarrollar La línea De la boca Obviamente Como es un Semi perfil Va a estar Más al lado Pero es Ahí donde Prácticamente Coloca esto Y como esto Se va hacia allá Es ahí donde Va a colocar La simetría De los dos ojos Entonces Cuando nosotros Hablamos De diseños De personajes Cuadrados No simplemente Deberíamos Enfocarnos En Esto Los diseños Cuadrados Es una forma De generalizar La idea De que Podemos romper La idea De esquina O sea Esta idea De acá Podemos romperla Tanto Así Como podemos Romperla Así Como podemos Romperla También Así A partir De un punto A partir De un Corner O de una esquina Es donde Nosotros Decidimos Que Nuestra línea Se dirige Hacia un punto O se dirige Hacia el otro Por eso Por eso Me pareció Importante Poner Estos dos Tanto Esto que son De las 90 Como esto que son De los 20 La luz De mi De mi habitación Refleja mucho Sobre la tablet Los dibujos Están para distraer Como es eso Uvagarte Los dibujos Están para distraer ¿A qué te referís? Ah Ustedes saben Que en el chat De YouTube No me llegan Los mensajes De ustedes A ver A ver Ahora si Voy a llegar A tiempo Hola 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 Mejor dicho No te puedo decir Araceli Nunca te dije así Hola Veamos Hasta qué hora Aguanto Te vas a quedar Hasta las 6 Hija de mi Abigail está en España Y ahora son las 4 Van a ser las 4 de la mañana Ya Verdad En fin Yo tampoco sabía Que había un remake De Eddie Si Cuando estuve Averiguando recién Yo me enteré Al taller Por ahí Bueno Bueno Voy a seguir Después les voy a leer Nuevamente Dejando de lado Este ejemplo Quiero que Hagamos El análisis Que hacemos siempre Como se vería Nuestro personaje Si realmente No estuviera Enfocado Espera un rato Voy a eliminar esto Si no Estuviera enfocado En un cuadrado O sea Este personaje Prácticamente Está Enfocado En un diseño Muy cuadrado Pero Pero Que pasa Si ese personaje Dejara de ser así Y vamos a hacer la prueba Si Vamos a Que Que cosa Nos transmitiría Ese personaje Si Dejara de ser Cuadrado O sea Como Esto como Tendría que ser Esto tendría que ser Así Y esto tendría que ser Así Esto debería ser Así Y esto Obviamente Debería ser Así Y esto Debería ser Así Ven 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 como Prácticamente Al ir agregándole Y quitándole Las esquinas Al diseño Cada vez El diseño Se vuelve Un poquito Más blando En el sentido De que Implica O Transmite Un poquito Más De No sé Si Si alguna Vez El tipo Tuvieron La sensación De que Maenanga Le voy a ayudar Y los personajes Bobos Casi siempre Tienen Ese concepto De Redondito De una persona Que Probrangale Como Como Está Pasando Es como Que Se hace Bolita Ese es un Concepto Muy Primitivo Que tenemos En la cabeza Y muchos Van a decir No Yo nunca Pensé Si Si pensaste En algún Momento Te va a tocar Y ni siquiera Te vas a dar Cuenta Que te Está Pasando Eso Hola Jessica Pensé Que Era un Funner A ver Los personajes Circulares Dan a entender Que son Buenos O Calmados Los cuadrados Son serios Y los triangulares Malos O O sea Lo dijo un artista Que lo sigo hace tiempo Si Prácticamente Si Tienes en cuenta Ese concepto De que El Triángulo Sirve Para Las cosas Malas El Cuadrado Para las cosas Neutras Y Los círculos Para las cosas Buenas O Boas Vas a poder Encaminar Pero La idea Siempre En un diseño Es poder Prácticamente Mezclar O sea Saber combinar Eso Para que No siempre Sea O bueno O malo Porque puede ser Un personaje Que sea Muy bueno Pero sea Cool Y si es cool Va a tener que ser Va a tener que tener Un poco De De Arrogancia Y si es arrogante Va a parecer malo Y es que Vamos a tocar También eso Acá Vamos a hacer La nariz Menos cuadrada Porque Tiene que tener La nariz Más redondita Y esta Le vamos a borrar Y este También va a ser Más redondito Y esto También le vamos a borrar ¿A qué? Perdón Y también le vamos A ablandar Más Para que sea Más Redondito Entonces Fíjense Fíjense Como Un personaje Puede pasar De Un poco Neutro Pero agradable A Un poco Blando Y tonto Porque Parece más tonto Cuando Cuanto más Redondito Le hacemos A este personaje Más Más tonto Se vuelve En este caso Porque El diseño No No es que Podemos romper Porque Si nada más Ahora ¿Qué pasaría Si la esposa Es más redonda? Obviamente Si El tamaño Del cráneo Cambia Algunas disposiciones Van a cambiar O sea que Esta estaría Por acá Y esta estaría Por acá Ojo que las curvas Es importante A la hora De hacer diseños De personajes Circulares Porque van a resaltar Mucho mejor Nuestra intención ¿Ven? Como se hablando Totalmente Y es como que Ahora si la esposa Parece mucho más Buenita Y agradable Pero acá no Acá si Puedes incluso Entender Que es una Una señorita Que se cuida Y que vive Mucho las apariencias Pero que es En su interior Es un poco blandita Se ve como Uno de los remedios Ahora ahí Mandy es pura maldad Por eso No tiene nariz Si Mandy es pura maldad En su diseño Prácticamente Te das cuenta Por más que Usa un círculo Vas a mirar Cosas como La punta De su cabello La forma De sesgar Su Su Cara Y La composición Entre cabeza Y cuerpo Que te crea Esa sensación De que ella Es una persona Pesada Amargada Y que Podría destruir Todo el mundo Como el Voldemort Parece el oso Yogi Y Si El oso Yogi O sea Los picapiedras Son El mismo dibujante Re En serio Bueno Bueno Seguimos A ver Hola Naya Ahora parece Más Tinkerbell Es verdad Si Tienes razón Parece Más Tinkerbell Hola Sofi Hola Adrián Un día Me empezaré A quedar Sin esquina Bueno Uff A Pablo A Pablo Por ejemplo Le pasaría Esto Si fuera Un diseño Redondo Le pasaría Esto Y esto Y esto Y esto Iría O sea Como acá hay una Voy a cambiar de color Por un rato No sé Si van a ver El amarillo Si se ve el amarillo Me pone Un pulgarcito arriba O me dicen Ya pido Los supersónicos Parece la señora De Pedro Justamente Acá le tengo a Sónico Pero no a la señora Sónico En fin Bien Se ve el amarillo Decía Fíjense Que Cuando yo voy a Rediseñar En base a un círculo O sea Pónganle que yo ya Creé mi personaje Mi personaje Se ve como Pablo Así Como está ahora Como lo estoy dejando Ahora mismo Pero Yo digo No Yo quiero que Se vea más blandito Entonces yo tengo que separar Yo tengo que ser capaz de entender Los sectores Voy a correr Cada sector Que corresponde a cada parte Que debería yo Tener en cuenta A la hora de cambiar Entonces yo sé que voy a Cambiar la zona rosa Voy a hacer Un diseño circular Diferente a la zona amarilla Y un diseño circular Diferente Para la zona Cian O celeste Entonces Vamos a eliminar Esto un rato Si Chau Te puedes ir Tú puedes aparecer Y ahí es donde Yo puedo entender Que si Esta parte Del diseño De Pablo Tiene este tipo De curvas El brazo También debería tener Ese tipo De curva Y la pierna También debería tener Ese tipo De curva Y en un diseño circular Tendría Como un diseño circular Es algo que vuelve En sí Tendría más sentido De que la línea Vuelva Girando Y que acá El pie De Pablo Se vea en otra dirección Que es lo mismo Que podríamos haber hecho Con el de Pedro Pero Me enseñe más Al diseño original Acá por ejemplo Su boca Cambiaría Y sería más así Su nariz Sería igual Y este sería Si es que me deja dibujar A veces se traba Mi lápiz Este sería nuestro Pablo Versión Circular Que Si se ve mucho más Bonachón Es como Pocoyo Versión Picapiel Parece Billy de mayor Hija Hija Es Sí Es Billy Su nariz Tiene que ser más grande A ver Billy Por Dios Sí Es Billy de mayor Que Se truigan A todos Que Genial Hija Míral Como te diste cuenta Pero Billy Tenía gorrita ¿Verdad? Billy Tenía gorrita Algo así Era Por Dios Le encaja hasta Al pelo Le diste En el clavo Le diste Y luego Le tendríamos Bueno Vamos a hacer El antes Y después Vamos a ver Miren Es totalmente Un diseño Te dice Un diseño Te anima A mí por ejemplo Ver este diseño Redondito Me causa más ánimo Que ver Este diseño Cuadrado Y muchos Van a decir Que no A mí El otro Me interesa más Bullshit Bullshit O sea Mentira Tu inconsciente Nunca miente Sos una persona Que Años Tras años Tras años Tras décadas Tras Tras centenares O miles de años Fue evolucionando A través de algo Que Hizo que vos Puedas sobrevivir Que se llama Instinto Y el instinto Se guía Por formas Reconoce una forma Y la rechaza Ve algo con puntas No se acerca A hacerlo con puntas Y si se acerca Y te ocurre algo malo Refuerza la idea De que Es algo malo La mayoría De las personas Tenemos eso Hay personas Que puede ser que no Porque Tienen algún problema O un desorden Genético En su cuerpo Y le cause Algún tipo De trastorno Que no sepan Diferenciar Cosas que pueden ser Que le hagan mal De cosas que dan bien O no sepan Tener una conciencia De Ah mira Es cierto Eso existe Y aunque yo se que existe Yo soy el que decido Después Si me va a servir O no Bueno vamos a Hacer el último Que sería Como se llamaba La esposa De Pablo Ella era Vilma Pedro Pablo Y esta De que Tenía el vestido azul No me estoy acordando Obviamente Ah Fíjense como acá El pecho Es bastante Esquinoso Que creen Que pasaría Con Con un diseño Un poquito más Más circular Obviamente Empezaría A tener Más Pecho Esto Vendría Más Para acá Esto Tendría Más Curva Saldría Más Esto Y esas Cosas Normalmente O sea Las personas Que somos Dibujantes A mi Yo cada vez Que veo Esto Y que analizo Esto Es como Uff Que O sea Me parece impresionante Porque Siempre yo digo Cuanto Aprendizaje Puedes tener De De un Simple Cuadrado De un Simple Cuadrado Puedes tener Un Aprendizaje Genial Y Enorme Por eso Cartoon Network Hace sus series Con el estilo Ahora Ejemplos Juniorers Ahora Aventuras Si Exactamente Porque Es más Familiar O sea Por más Que tiene No sé Si te diste Cuenta Tiene Contenido Un poco Un poco Subido Tono A veces Pero Las familias Ya no se dan Cuenta No es como Antes Es que Está prohibido Nadie Habla Casi Nadie Habla De Lo satánico Que es Steven Universe Y ahora Que Encima que ahora Tenemos La globalización Del internet O sea Nos podemos Nos podemos Comunicar En un rato Y pillar Cosas En un rato De todas Las cosas Mal O sea De todas Las malas Informaciones Que podemos Tener Pero No Solo En los Noventa Te obligan A quemar Tus cartas De Yu-Gi-Oh O tus Cartas De Pokémon Si Habían cartas De Pokémon En los Noventas Suena raro Pero si Había Fíjense Como Están Las piernas Tipo Como Ya Diz Con Pablo Cambiarían Su sentido Para darle Un poquito Más De Curva Al diseño Que Tendría Que Tener Vilma No No Vilma Bulma Ay Bulma Es De Dragon Ball Betty Ahí Estaba Si Creo Que Se Lama Betty Si Perla Abigail Perla Betty Si Tienen Razón Si Ahora Aventuras Reden Son Algunos Capítulos Si Así Mismo Pero El Diseño Es Tan Infantil Y Tan Blandito Que No No Te Dicen Nada No No Comunica Riesgo Para El Cerebro De De Los Adultos Es Como Ah Mira Mi Niño Se Está Divirtiendo Ah Le Gustan Los Dirijitos Chulina Está Viendo Pocoyo Porque Para Los Padres Antes Está Viendo Pocoyo Por Suerte Porque A mi Me Gusta Hora Aventura Es Muy Bueno Steven Junior También Me Gusta Pero Doy Nomás Entender Que Como Un Diseño Puede Hacer Que Algo Sea Bueno Sin Gravity Fossam Si Exactamente Yo Tenía Cartas De Pokémon Ajá Viste Existían Las Cartas De Pokémon Ahora Ahora Me Creen Sofie Betty Era Viste No Hay Que Dudar Del Instinto Pero Creo Que Se Llamaba Perla Porque Lo Que Perla Y Que Paso De Pucca Que Paso Con Pucca Yo Poco Y Nada Sé De Pucca Creo Que Es Coreano Ahora El Dibujo Creo Que Sigue Siendo Muy Famoso En Corea Bueno Este Es El Último Cambio Que Voy A Hacer La Cara De Betty 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 Incluso Su Cabello Va Ser Un Poquito Más Así Para Desligarnos De Esa Idea De Cuadradez Que Tiene Su Diseño Y Obviamente El Sentido Del Ojo Va A Cambiar Y Quedaría Así Es Totalmente Mucho Más Amigable A Esto Es Mucho Más Duro Cuadrado Neutro Que Está Bien Porque Es Lo Que Pasaba En Esa Época Era El Sistema De Vivencia Familiar Y Social De Esa Época En La Que Estaban Emisión Este Tipo De Programas Bueno Vamos A Ver Ahora Cuando Uno Habla Sobre Diseños Cuadrados No No Siempre No Siempre Va Significar Que No Siempre Va Significar Que Vamos A Empezar Diseñando Cuadrados Y Un Ejemplo Muy Muy Bueno Es Sónico Hace Rato Estamos Hablando Que Se Parece A La Esposa De Sónico Sónico Prácticamente Está Basado O sea Está Su Estructura Facial Está Creada En Base A Círculos Basado En Un Círculo Como Pueden Ver Espera Un Rato Ah Ya Ya No Estoy El El Color Perdón Fíjense Como Prácticamente Se Basa En Esta Idea Para Completar El Top Del Cráneo Y El Final De La Nariz Con El Círculo Y Luego En Anatomía Cuando Se Hace Un Rostro Normalmente Se Dibuja Un Óvalo Extra Dentro Del Círculo Para Poder Dar A Entender Que Toda Esta Parte Del Óvalo Es El Costado De Ese Círculo Entonces Nos Nos Queda Simplemente La Parte De Arriba O La Parte De Abajo Y La Parte Del Frente Y En Base A Eso Se Va Sacando Todo El Rostro La Nariz Casi Siempre Termina En El Tope Del Círculo Y Es El Mismo Concepto Parasónico Prácticamente Va Colocando Un Óvalo O Óvalos En El Tope De Ese Diseño Inicial Del Círculo Para Desarrollar Lo Que Sería El Contorno De La Cara Del Personaje Fíjense 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 Como Todo esto Sería El Círculo Y Acá Prácticamente Estaría Esto Este Sería El Círculo Y Acá Está El Óvalo Acá Están Cuando Cuando Está De Frente Se Ven Dos Óvalos Entonces Ahí Está Pero ¿Qué Pasa? Hay un Concepto También De Que Si es Que No Te sale Un Círculo De Una Puedes Practicar Hacer Un Cuadrante Que Es Esto Que Acabo De Dibujar Y Cada Punto Del Cuadrante XY Debes Unir Con Una Curva Hasta Formar Todo El Círculo Lo Que Nos Da La Pauta De Que Esto Puedes Curvar En Donde Se Te De La Gana A Partir De Donde Te Guste Más Para Achicar O sea Reducir O ampliar La Magnitud De La Curva O sea Si Queres Que Sea Completamente Curvo O Queres Dar La Intención De Que Solo El Final Del Camino Es Una Curva Que Es Lo Que Es Está Pasando Acá Fíjense Como El Círculo Si Rompemos En Un Cuadrante Prácticamente Uh Dibujo En Una Capa Dibujo En La Mima Capa Rayos Prácticamente La Esquina Voy a Cambiar De Color Todo Esto Es El Pelo De Sónico Pero Su Pero No Se Curva Acá Donde Está La Línea Azul Acá Su Pelo Se Está Curvando Acá Cerca De La Esquina Del Cuadrante De Ese Círculo Vamos A repetir Esto Todo Esto Sería El Círculo Todo Esto Sería El Cuadrante Fíjense Como Acá Para Este Tipo De Vista Si Usó Si Usó La Curva Perfecta Del Círculo Pero Acá No Y En Los De Frente A ver A ver Si Es El Único Tengo Frente Rayos Bueno En Los De Frente Fíjense Como El Cabello Prácticamente Empieza A Curvarse En Esta Esquina Que Coincide Justamente Con La Del Cuadrante Que Rodea A Todo El Círculo A Este Cuadrante Y Van El Reflejo De La Luz Molesta En La Pantalla O Entonces Aguantame Un Rato A ver Necesito Un Palo Yo Estoy En Una Posa Súper Incómoda Esperen Un Rato No se Si Ven Esa Luz Hay que Apagar Creo Que Se Apago Esa Luz Que Tal Ahí Ya No Hay Reflejo Que Dicen Abigail Hoy Hay Más Dibujos Animados Para Adultos Que Para Niños Si Netflix Está Plagado Poca Sacó Una Nueva Versión Sigue Siendo Popular Si Los Cuadrados Me Parecen Más Denso Que Las Clases De Triángulo Si Los Cuadrados Son Denso Porque Los Cuadrados Son El Inicio De Muchas Figuras Si Yo Agarro Un Cuadrado Si Yo Agarro Un Cuadrado Y Busco Su Cuadrante Prácticamente La Base De Ese Cuadrado Que Sería Esto Y La Mitad De Ese Cuadrante Y De Ese Cuadrado Me Dan Un Triángulo Un Tipo De Triángulo Si Yo Agarro Y Divido Por La Mitad El Cuadrado Me Dan Dos Rectángulos Y Si Divido Sus Diagonales Me Queda Otro Tipo De Triángulo Si Yo Agarro Y Divido Su Mitad En Sentido X Del Cuadrante Del Cuadrado Parece Que Estamos Hablando De Matemática Ahora Si Matemática Pura Es El Dibujo Prácticamente Si Vemos En Ese Sentido Y Solo Tomamos La Mitad Se Van Dar Cuenta Que Me Genera Otro Tipo De Triángulo Tenemos Una Dos Y Tres Tipos De Triángulo Hasta Ahora Y Pueden Ir Habiendo Muchos Más Entonces Diseñar Con Cuadrados No Siempre Significa Que Vamos A Empezar Con Cuadrados Pero Una Vez Que Estamos En Conflicto Con Nuestro Diseño Podemos Ir Saltando De Forma En Forma A Ver Si Probamos Con El Tema De Los Cuadrados Y Cuando Estamos En Cuadrados Podemos Pensar En Los Cuadrantes En Los Triángulos Que Se Forman En Cada Cuadrado En Los Círculos Que Pueden En Cada Cuadrado Para Poder Desarrollar Mejor El Diseño Pero Prácticamente Voy a Hacer Un Verde Un Verde Verdoso A Partir De Y A Partir De Ese Triángulo Para Arriba Su Cara Es Un Trapecio Un Trapecio Con Un Cuadrado Si Nosotros Tenemos Esta Figura Voy a Cambiar Nuevamente A Negro Es Matemática Lo Simbología Pura Claro Si Nosotros Tenemos Esto Más Esto Prácticamente Tenemos La cara De Sónico Pero El Dibujante Siempre Por Costumbre Empieza Haciendo Esto Eso Es Algo Que Para Algunos Dibujantes Es Más Fácil Porque Ya Tienen Esa Fluidez Del Círculo Entonces Les Gusta Mucho El Círculo Y En base Al Círculo Se Van Estirando Más Hacia Un Tipo De Forma O Hacia Otra Que Todo Es Válido No Solo Una Forma De Hacer Las Cosas Vamos Apagar Esto Vamos Aliminar Esto Ya Hablé De Ed Y Ed Y Ed Ahora Tenemos Estos Personajes Que Si Son Muy Muy Cuadrados Pero Que Si Se Dan Cuenta Te Están Diciendo Muchas Otras Cosas Diferentes Cada Uno Entonces Lo que yo quiero hacer es A Dexter A este Dexter Le quiero Quiero mostrarle Algo Y creo que sin hablar Voy a A darme a entender mejor Miren Miren Esto No voy a decir Osea No voy a comentar Ninguna palabra Sobre Sobre Lo que voy a hacer Solamente Fíjense Esto Y Vamos a ver Si Si logran Pillar Eh Que es lo que estoy Haciendo A la hora De cambiar El diseño De este Personaje Es muy Interesante La verdad Estas Pequeñas Cosas Que Cambian Toda La vista De La forma De ver A un Personaje Cambiar Cambiar Su Personalidad Si Exactamente El diseño Prácticamente Es el mismo Pero Pequeños Cambios Dentro De ese Diseño Osea Vos Vos le ves Y ves Una Un Dexter Sigue siendo Pero Pequeños Cambios Hacen que Realmente Vos digas Bueno Ese Dexter Es malo Amigos Y no me Gusta Para nada Hola Hola Pame Hola María Hola Díez Soturich Hola Cristian Pásense a Youtube Ayúdenme Dándome Una vista Ahí Que para Mí Eso Es Muy Importante Porque Si no Porque Así Youtube Me Recomienda Con Otras Personas Y Mi Canal Crece Y Como Yo Lo veo Ahora Todo Lo que Es Arte Va A Parar Yo Me Voy A Quedar En La Calle Después De Esta Cuarentena No Voy A Tener Trabajo Bueno La verdad No se Yo Solo Pienso Que La Gente Como Le Conozco Tan Bien Al Paraguay No Van A Invertir Tanto En Arte Ojo Acá Le Tengo Que Quitar Este Este Celeste Entonces Yo Ya Me Estoy Adelantando Todo Eso Y Le Estoy Metiendo Garra A Todas Mis Redes Sociales Dentro De Poco Voy A Subir Un Video Que No Va Ser Ni Directo Ni Nada Sino Va Hacer Un Video Al Estilo Youtube Espero Que Nada L Lo Ojo La verdad que Para mi cosas Que pasan O sea, cosas malas que pasan Siempre es Es bueno, o sea, bueno aprender De esas cosas malas Porque esas cosas malas que pasan Te están diciendo Pequeñas otras cosas que vos no te estás Dando cuenta realmente Que debes cambiar en tu vida Porque Te está diciendo, che, te estás acostumbrando A esto Salir de esa línea Esforzarte un poquito Más en otras cosas Vamos No te estanques Eso es lo que buscaba decir No te estanques Bueno, bueno Y ahora vamos a Cambiarle a este Dexter Por dios Me duele el cuello Tengo que mirar así Porque tengo el celular Acá al lado Solo que O sea, lo que les digo a ustedes Pásenme Pásense por mi canal Denme una Una manita Suscríbanse Denme una ayudita Que no Que darle Darle suscribir Es gratis Y más adelante Yo voy a seguir Creando contenido Que realmente Le sea útil Porque Todo esto Yo creo que En algún momento No me va a servir Ni a mi Ni a ustedes Le va a servir al país O sea Conforme un profesional Se desarrolla Va Va creciendo En realidad No es que Él lo más mejora Sino que Va Desarrollando Un aporte Enorme A su país ¿Por qué? Porque personas Que Realmente Quieren Incursionar En Nuevos campos Laborales Ya van a tener Esa apertura Uh Que genial Quedó Por dios Este Dexter Es Campeón Me están cantando Como queda esto Por dios Jajaja Ay Que genial Le amo Vieron como Como unos pequeños Cambios De líneas Hacen que el diseño Sea totalmente Otra cosa Es demasiado Cool En serio Es genial Este Este Voy a cortar Acá Parece un viejito No No Voy a dejarle Nomás el triángulo Está genial Lo que le voy a hacer Es que esto Sea más cuadrado Ahí sí 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 queda bien El Dexter El triángulo Después pasamos Después del triángulo Ah Salte Dale Mi pincel Ya me está jodiendo De verdad Este experimento Que es lo que venimos Haciendo desde hace Tres clases Como dije Empezamos con el triángulo Luego hicimos el experimento Con el círculo Y ahora estamos Haciendo el experimento Con el cuadrado Que la verdad Que el cuadrado Me está gustando un montón Creo que amo las esquinas Triángulos y cuadrados Son así Che boludo Sí Che boludo Le falta algo La sonrisita Que tiene El otro personaje Que es muy Muy ganadora Ay no puedo hacer Escribe muy fuerte Ay no escribe Mi lápiz me está trolleando Por Dios Nah estás en directo Vamos a hacer Que te salga Todo mal En fin Es Este experimento Si ustedes hacen Prácticamente Yo lo que agarre Es Absorbí Los diseños De estos dos Y los Transpolé A Dexter Ahora ¿Qué pasaría Si es Al revés? ¿Qué pasaría Así el diseño De Dexter? Transpolamos A este personaje ¿Vieron como ya no parece Un avaro Sino que parece Un oficinista Amargado Todavía Es mi imaginación O no se escucha nada ¿En serio no se escucha nada? Le falta su cadena de oro Es verdad Eso si quiero poner A ver A ver A ver Como mueve la colita Si no la mueve Ahí está su cadena de oro Que genial Por Dios Lo que están en Instagram Me escuchan ¿O no? Bueno A ver A ver Voy a hacer esto un rato Para que vean nomás Como era el Dexter El Dexter de antes Y el Dexter De ahora Antes Ahora Voy a dejar en el de antes Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero utilizar Las facciones De Dexter Y voy a colocar A este Un pequeño lente Ya no está Dibujando bien Mi tablet Ah Como Estás dando clases En vivo Vamos a arruinar Eso Vamos a que Todo salga mal Y no vamos a dejar Que dibujes O vamos a dibujar mal Miren como de repente Nomás aparece la línea Es Rargel Echa boca Y la cara De Dexter Es Una curva Con una recta O sea Este ya está predispuesto Para ser un Dexter Tiene que ser Tiene que ser Una curva Con Ok Chau Con una recta Y en vez de tener puntas Tiene que ser Esto tiene que ser Blandito O sea Todo esto está bien Esta parte Lo que está mal Esta parte Debe ser Así Y le faltan estas Dos puntitas De pelo Y obviamente Su remera Ya va a ser Así Ahora si Es como esos Estudiantes De informática Que son metaleros Acá en Paraguay Son re buenitos Pero así son bien Darts Y son re inteligentes Y acá tenemos Como Prácticamente Un diseño Cuadrado Puede ser Aplicado A varias Sensaciones De sentimientos Voy a Correrle A este Dexter Un ratito Espera Un rato No me está Dejando Mi pinzón Un ratito Por favor Control T Ahí no veo Mi teclado Espera un rato Ahí sí Fíjense De malo De malo Malo Pasamos A malo Buenito Ahí tengo que Guardar Antes que se me vaya El carajo Todo Después de De avaro Pasamos A oficinista Sin Que odia Su trabajo Y de Nerves Nerves De una persona Nerves Pasamos A Un científico Millonario Que se va De puta Siempre O A un científico Que es bien Malote Y que le puede Relentar A todo el mundo Entonces Los diseños Tienen Cosas Que decir No No está Al pedo La forma La forma Implica Mucho En que Queres Comunicar Y eso Es algo Que Control D Si Samurai Jack No fuera Así Lo siento Pero A ver A ver No Chao Voy a guardar Esto Guardar Como Así Voy a guardar Porque Voy a borrar Todo Todo Esto El otro Oficinita Si le sacas La ceja Sería Oficinita Amargado Si En Youtube Se escucha Yo te escucho Acá En Instagram También Se escucha Tembo Arbo Vos no me estás Escuchando Nomás O sea Eso es lo único No me escucha Uff Para los de Ahí está Para los de Instagram Tengo que acercar Más La cámara Y Aguantenme Un ratito Creo que Para ustedes Voy a tener Que Voy a tener Que mover Esto Así Ahí Ven O Prefieren La otra Pose Prefieren Que esté Recto Del celular A veces No hablo Bien Porque Mi saliva No sé Cómo Se junta En mi boca A ver A ver A ver El Dexter Cheto Chivo Ay no Creo que Me incomoda Mucho Estar en Esta pose Voy a tener Que volver A la A la Verticalidad Porque Acá Si puedo Dejar Mi Mi Trípode Acá Incrustado Incrustado En mi costado Bueno Samurai Jack Un personaje Bastante Neutro Serio Guerrero Sin dudas No es algo Que podrías Lograr Si El personaje Fuera Redondo Pero Pero Vamos a ver Como O sea Que Que Comunicaría Este personaje Si fuera Circular Vamos a Empezar Con este Cuerpo Desnudo Bueno Primeramente Su cara No sería Tan Grande Yo dije Que iba a Borrar Todo Esto Chao Porque Tal vez Estas Capas Lo que Me están Cruzando Que Un momento Voy a Retroceder Todo Y ahora Si Ok Ok Suprimir Que Que Le pasa A mi Compu Ahora Si Bien Pude Terminar Bueno Se Podría Hacer Un Cuerpo Circular Pero Fit Si Se Puede Hacer Un Cuerpo Fit Circular Justo Ahora Estamos Con Jack No Siempre Lo Redondo Es Justamente Círculo En su Totalidad O sea Lo Circular Puede Ser Ovalado Puede Tener Un Diseño Más Ovalado Si Es Que Me Deja Dibujar Vamos A Proceder Entonces Todo lo Que Sea Esquinoso Nosotros Lo Convertimos A Curva Para Poder Trasladar La Idea De Un Personaje Como Se Vería Un Personaje Que Realmente Su Diseño Es Muy Pero Muy Cuadrado Como Es Samurai Jack A Un Personaje Bastante Blandito Vamos A Tratar De Que No Se Rompa La Idea De De Guerrero Sobreviviente Que Tiene Samurai Jack Osea Que Tiene Jack A Ver Jack Tiene Patilla Bueno Acá Por Ejemplo Tenemos Que Ya Separe La 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 Cabeza Ahora Tenemos Que Encontrar Bien Toda La Caja Torácica Para Poder Armar El Diseño Que Va A Englobar Toda Esta Parte Y Poder Seguir Esa Curva Y Y No Quedar Con Con La Idea De Ese Cuadrado Que Que Le Arma Porque Si Se dan En Cuenta Prácticamente Sus Hombros Eran Esto Era Muy Cuadrado Entonces Nosotros Rompemos Con Esa Idea Siguiendo La Fluidez Del Óvalo De Todo Lo Que Corresponde A Su Torso Obviamente Acá Esto Sería Así Todo Lo Que Implicar Rectas Dejaría De Ser Recto Y Todo Lo Que Sea Esquinoso Vamos Bajar Más Todo Lo Que Sea Esquinoso Sería Curvo Todo Lo Que Es Recto Empezaría A Tener Curva ¿Ven? Como Algo Tan Simple Como Un Diseño Circular Hace Que Cambie La Idea De Guerrero Inmutable Que Nadie Le va a Parar A Un Guerrero Más Humano Que Posible Posible Pueda Perder Pero Que Va a Luchar Hasta El Último Con Tal De Lograr Su Adjetivo O O O Cuando Le Ves Con El Diseño Así Puedo Hija Hija Puta Ese Nunca Le Van A Ganar Sabe Lo Que Hace Porque Te da Tanta Seguridad Esa Rigidez Ese Diseño Cuadrado Que No Dudas Del Personaje Obviamente Esto También Va a Hacer Toda Su Mano Va a Dejar Ser Cuadrado Y Va a Empezar A Hacer Blandito Hola Yoshi Hola Jesse Hola Masi Hola Arwen Como Estan Es A veces Da un Poco De Miedo Esto Bueno Vamos A Eliminar Esquinas Para Poder Lograr Nuestro Objetivo Esquina Chau Esquina Chau Vela Chau 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 Por Por Cierto Ustedes Sabían Que La Actriz De La Casa De Papel Le Dio El COVID 19 Positivo ¿Será que se Terminó Ya La Casa De Papel Osea que Lograron Terminar Antes Que Se Infecte La Señora Bueno Creo que Con esto Ya Es Suficiente Y Se Puede Apreciar Perfectamente El Diseño Como Ya Nosotros Podemos Familiarizarnos Más Incluso Sentir Como Una Empatía Por El Personaje Porque Acá Por Más Que Le Queres Al Personaje Por Más Que A Jack Le Queres Vos Confías En Que Él Va A Lograr Lo Que Sea Porque Su Diseño Te Da Esa Sensación Neutro Sobrio Rígido Compacto Capaz De Todo Inmutable Y Cuando Le Ablandas La Figura Voy a Hacer El Antes Y El Después Uno Dos Uno Dos Cambia Todo Y Vos Sentís Que A Este No Se Le Puede Hacer Nada Que Va Esquivar Cualquier Cosa Y Este Vos Sentís Que Va Entrenar Arduamente Para Lograr Hacer Eso Pero Probablemente Igual Le Dañen En El Proceso Aunque Obviamente En Jack Igual A Jack Se Le Hace Daño Pero Esa es Parte De La Trama Ya No Tiene Nada Que Ver Con El Diseño O De Que Es Lo Que Vos Queres Transmitir Me Recuerda Al Estilo De Hércules La Película Si Porque Prácticamente Los Dibujantes Tienen Casi Siempre Tienen Un Mismo Concepto Que Es El De Ablandar Partes Se Van Por Parte Si Tienes Un Diseño Con Esquinas Y La Rodilla Se Ve Esquinosa Solo La Rodilla Vas A Ablandar Que Es Lo Que Yo Hice Y Por Eso Por Por Las Rodillas Son Re Hércules De Disney El Molde De Héroe Donde La Cintura Es Chica Pero El Pecho Es Grande Para Dar La Sensación De Que Ah Mira Ese Un Macho Que Me Va A Proteger Obviamente Es Un Concepto Que Cada Uno Opine Lo Que Quiera Pero Con tal Que No Se Metan Conmigo Todo Bien Y Creo Que Cada Uno Debería Pensar Así Que Mientras No Te Metas En Mi Espacio Mientras No Dañes A Terceros Hace Lo Que Quieras Amigo Pero Con Tu Vida O O O O O O En Malos Terminos Tipo Jugar Con Tu Con Tu Maera Amigo No Con Mi Maera Quienes Son Los Tres Valientes Que Me Están Mirando En Instagram Les Amo Por Dios Kami Ara Y Uba No Me Acuerdo Tu Nombre Uba Ahora ¿Vos también me estabas viendo en Youtube? ¿Cómo me estabas viendo vos? ¿Cómo me estabas viendo en tu celular y en tu compo al mismo tiempo? Bueno Esto Obviamente se puede aplicar a ropa O sea la ropa En la recta Si queremos cambiar Son las rectas las que tenemos que cambiar Por lo tanto acá Esta recta cortante Nosotros vamos a tener que convertirla en curva Si queremos que se vea como Un diseño Circular ¿Cómo haces? Ara Me estás viendo en Youtube Y me estás viendo Me estás viendo en En Instagram Al mismo tiempo Estás desde tu compu Y de tu celular Ah Cha ¿Qué capas sos? Bueno Acá también Algo que vamos a tener que cambiar Es El dedo Que tiene que ser mucho más Redondito Acuérdense Nosotros tenemos que Señirnos Al Al diseño De acá Que prácticamente Tiene esto Entonces El brazo Estaría Más o menos Siguiendo Esa curvatura O sea que Eso tenemos que Ir puliendo acá Para que De esa sensación Y Esto de acá No se puede ir recto Debe ir volviendo Conforme Esta curva acá Y esto Debe ir saliendo Por como es El pecho Acá Ahí Esto va a salir Al revés Nomás Va a estar acá Necesito un negro Ahí está Esto va a estar acá Esto va a ser más blandito Esto en vez de tener esquina Va a tener como una coleta Nada más Su oreja Esto debe ser más redondito Y esto un poquito más Poi Más fino Esto debe tener curva Y acá debe tener curva También Vamos a arreglar Un poquito los dedos Porque me Me provocan Un poquito de repeluz Ay Si mi lápiz Me deja ¿Verdad? ¿Por qué no está siguiendo Mis órdenes Nuevamente? Realmente esto Sería más blandito Acuérdense Si algo es así Se puede ablandar así O se puede Ablandar Así O sea Nosotros podemos meter Todo lo que es recto Podemos meter para adentro O podemos sacar para afuera Y todo lo que es esquinoso Podemos Meter para adentro O sacar para afuera En este caso Yo estoy metiendo Y sacando para afuera Todo Por eso va a tener Esta forma Así acompaña un poquito La rodilla Y esto yo puedo alejar Un poquito más Para darle la sensación De Que se está parando De una forma más estable Conciera un triple Fíjense Genial Que por Dios Amo Amo el Reconcepto De un personaje Hola Segovia Creo que es Hola Sego Vale Hola Luis Trinidad Hola Toledo Raquel Hola Raquel ¿Qué tal? Y así es como Un personaje Puede mantener Su Su idea Sobriedad Pero Humanizarlo más A través de la curva O sea que si ustedes Quieren por ejemplo Lograr lo contrario Sería ideal Transformar Ese concepto Curvo A un concepto Más cuadrado Con más esquinas Que es Como el que tiene Jack Originalmente Así Pero si ustedes Lo que quieren es Le salió ya un diseño Así Pero Ustedes necesitan Transmitir esa idea De Que es más humano Que es más cercano A vos Más blando Le colocan curva Y todo cambia ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció La clase de hoy? Yo sé que Estamos O sea Todavía no son las 12 Casi siempre termino las 12 Pero Creo que Hemos terminado Hemos dado Un final Genial Y voy a preparar Un Un reto Para el dibujo Este Pero sin antes Recordarles Que ayer Yo ya les dejé Un reto Les dejé el reto De diseñar Un personaje Mezclando Mezclando Círculos con cuadrados Solo círculos O Haciendo una mezcla Integra De todas las formas El concepto era A ver si A ver si me acuerdo A mi me tocó Chica robot La chica robot Era Era china Era china Tenía que ser china Porque tenía Teníamos que ser diversos El A ver Después era Una zanahoria campesina El campesino O el campesino O la campesina Debe tener un concepto De latino Si Porque somos diversos Ay pasó volando el tiempo Si Y El 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 primer concepto era Una rata Oficinista Y tiene que ser Americano O sea No americano De america latina Ni america al sur Y america central Sino De yankee USA Una Una rata Donald Trump Tiene que ser El concepto Y ustedes podían elegir Cualquiera Pero La idea es Crear en base A Un personaje Circular Con rectángulos Circular Solo circular Como lo era Winnie the Pooh Doraemon O Un personaje Que mezcle El concepto De círculo Triángulo Y cuadrado Y yo creo Que ahora que Dimos Esta clase De Dibujando con cuadrados Vamos a poder Desarrollar Mucho mejor La idea El concepto De esas Tres De esas Tres propuestas Que yo le hice Espero que podamos Ver muy pronto Lo que ustedes Hacen Y que me etiqueten En Instagram Porque es la Es La red social Que más uso Por lo tanto Ahí va a ver Más rápido Me pueden etiquetar En Facebook Y así yo comparto El trabajo De ustedes Y nos vemos En una siguiente clase Que tal vez sea mañana En lo posible Yo trato que Todas las clases Sean Todos los días Durante esta cuarentena Para que realmente Podamos aprovechar Espero que sepan Apreciar Que las clases Son gratis Porque Normalmente Yo no doy Clases gratis Pero Este tiempo De Replantear Nuestra forma De encaminar La vida Amerita Que compartamos Todo lo que sabemos Quien sabe Si en algún momento Ustedes Mueran O yo Muera Y no tuve tiempo De compartirle Esto que Que sé Que es mi especialidad Que es el dibujo Con ustedes Nada Más que agregar En serio Les quiero un montón Si quieren decirme Algo en comentarios Le voy a estar leyendo Y dentro de unos minutos Termino el video Y Nada Le voy a estar leyendo A ver que dicen Gracias por estar Hasta esta hora Son las 23 y 25 Hoy fue una Una clase corta Pero La verdad que Me divertí mucho Fue genial Rediseñar conceptos En base A la idea Cuadrática Que tienen los personajes Que piensan Ustedes Les gustó Algunas personas Seguramente se integraron Recién a la clase Otras personas Estuvieron desde el inicio Otras desde el medio Pero En serio Yo quiero saber su opinión Que Que les parece Este tipo de De clases Que estoy dando Les gustaría Haberme seguido Yo estoy pensando En armar videos Cortos De De 4 O 7 minutos También En donde Estos conceptos Se expliquen más rápido Para ir subiendo A mi plataforma Pero quiero saber Quiero sentir su apoyo De ustedes Quiero sentir Que realmente Hay un apoyo Detrás Porque Aunque Parezca que yo me divierto Mucho Yo estoy solo Honesto Y a veces Da un poco De repeluce Estar tanto tiempo Haciendo todo solo Una vez Un artista paraguayo Dijo Los dibujantes Nosotros Somos Entes solitarios Y es cierto Pero En algún momento Necesitamos A ustedes El público Y quien sabe Tal vez en algún momento Nos convertamos En colegas O ya somos colegas Y yo no sé Pero Quiero saber Que piensan Si tienen ideas Para Sobre que hablar Díganme Porque La verdad Me encanta O sea Me encanta Ver como Se interesan Comentan Nos reímos Porque Dentro de esas risas Hay aprendizaje Y ese aprendizaje Se queda para siempre Porque fue divertido Y no sé más Que decir Solo les quiero Leer ahora Vamos a dejar Que la música Suene de fondo Chao El público La música De fondo Es que Sale Gracias. ¿También hablaremos de los colores? ¡Sí! ¡Vamos a hablar sobre colores! Primero tenemos que pasar una etapa y después vamos a hablar sobre color. Creo que nos quedan dos semanas más de cuarentena. O sea, yo estipulo que esto va a seguir hasta junio, pero... O sea, nadie me cree. Yo sí supongo porque la forma en que está carando el gobierno es bastante opérrimo. No tienen imaginación. Son personas totalmente nubladas por el dinero y... Y no saben usar su creatividad para poder desarrollar sistemas que hagan que el país siga activo. Pero sí, vamos a hablar sobre color. Y vamos a ir color por color. Porque los colores también tienen mucho que decir. No es lo mismo un Dexter rojo, de pelirrojo, que un Dexter de cabello negro. ¿Verdad? Mejoré mucho el dibujo, solo mejoré el coloreado. ¡Cuidado! ¡Cuidado con eso! O sea, cuidado con pensar que... O sea, sí, tenés razón. El color puede mejorar mucho tu dibujo. Pero... O sea, que mejore el dibujo no significa que mejoraste dibujando. O sea, que esas cosas pueden irte en contra tuya sin que te des cuenta. Porque a mí me pasó. A mí me pasó durante... Cuatro, cinco años. Que el color... O sea, mi emoción por el color... Hacía que no... Yo no pueda darme cuenta que realmente me estaba hundiendo. Y ya no quería dibujar tanto. Y quería resolver muchas cosas con color. Entonces... Ese punto está genial lo que decís. Pero... Activa... Activa tu alerta. Activa esa alerta que tenés en tu mente de... ¡Puff! El dibujo es aparte y el color es aparte. Entonces... Nunca te va a pasar lo que me pasó a mí. Y va en el mascapo. Gracias por las clases. No, gracias a vos, Naya. En serio, que ustedes... Que ustedes se queden... A verme. O sea... A mí, por ejemplo... Eso me dice que... Realmente sí hay interés. O sea, que si yo le meto ganas a mi canal... Este canal puede crecer un montón. Y que realmente... Ese montón se puede convertir... En conocimiento... Que puede llegar a muchas personas... De forma gratuita. ¿Quién sabe? O sea, tal vez hay un genio del dibujo allá afuera... Que haga más que yo. Pero que... Con mi ayudita... Ese genio... Crezca... Y se vuelva esa persona que pueda ser más que yo. Entonces... Como... Con personas como ustedes... Que se quedan a ver... A compartir... A hablar... A debatir... A mí, por ejemplo... Me dan más ganas... De seguir creando... De poder desarrollar nuevas ideas... De producir... Videos... A mí me cuesta salir frente a cámara... Y pues yo soy una persona... Muy introvertida... Aunque ustedes no crean... Algo que me ayudó hace poco... A hacer... A no ser tan... Introvertido... Es TikTok... Todo el mundo se burla... A las personas que hacen TikTok... Pero las pelotudeces... Que haces en TikTok... Hacen que vos... No sientas vergüenza... Más de un carajo... O sea... Todo lo que yo hice en TikTok... Es como... Mi... Mi dignidad... Y lo que yo soy... Está así... Por el suelo... Si vos te burlas de mí... A mí ya no me importa... Porque... Yo ya me burlé... De todas las cosas... Que yo creía que no podía hacer... Entonces ahora sí... Me estoy animando más... A empezar otra vez esto... Y a grabarme... No importa si me siento gordo... Si me siento flaco... Si me siento feo... Grabarme... Armar las ideas... Y subir... Y... Muy pronto voy a estar haciendo... Esas cosas... O sea... Muy pronto van a estar viendo... Todo lo que estoy preparando... Y nada... Voy a finalizar el video... Tal vez les lea... En comentarios... Un... En el privado en Instagram... O en el Facebook... Quién sabe... Les quiero un montón... Chao... Ah... Antes que cierre... Perdón... Acá... Comentaron... ¿Puedes volver a repetir... Las propuestas de dibujo... Que comentaste? Sí... Vamos a cerrar esto... Vamos a eliminar esto... Vamos a eliminar esto... Solo para... Yo lancé... Voy a armar luego un flayer... Y voy a subir en mi Instagram... Pero... Igual no va... La primera idea... Era... Un ratón... Un ratón... Oficinista... O sea... El concepto era... Ahí escribí... Oficina... Estados Unidos... El segundo era... Zanahoria... Bueno... El concepto de campesino... Y sombrero de paja... Es como... Un poco... Bueno... Bueno... Zanahoria de campesino... Zanahoria de campesino... Zanahoria de campesino... Y este... Tiene que ser latino... Esos son los conceptos... y el ultimo era chico chica robot chino y estoy haciendo a propósito estos conceptos que algunas personas van a parecer un poco ofensivas pero los chinos no son así bueno, se pueden con todo lo que vimos en la clase se pueden aprovechar de estos conceptos que inconscientemente están en la mente de las personas para poder desarrollar esas tres propuestas una de las tres nomas tienen que elegir terminan el dibujo y me etiquetan en instagram y yo voy a compartir sus trabajos en fin, ahora si me despido gracias por participar en la clase les amo un montón chau y ahora me despido de ustedes en youtube que les digo gracias en serio no se porque estoy como que esta va a ser la ultima vez de mi vida pero es porque termine termine esta etapa de las clases en el sentido de que yo organice estas clases para que sea empezar con el rostro después ir a las tres formas y una vez que se finalice volver a una a una parte de los rostros nuevamente que es con lo que empezamos entonces prácticamente terminamos una etapa por eso me siento como que aliviado por fin de que llegamos al final y nada nos vemos mañana chau 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 chau